El proyecto Cuentacuentos itinerante que vamos a llevar por todas las escuelas de Irala consiste en recuperar la tradición de la transmisión oral, pero tal y como se vive en cada cultura. Dentro del proyecto lo que vamos a hacer también es que los niños y niñas que asistan a esta experiencia, por así decirlo, escuchen esa música que cada idioma tiene dentro. Ahora, saliendo, todos tienes la clave y todo el mundo se sabe. Esta es la cara del personaje de donde ha salido. Mi hijo y mi hija están en la Escuela Gallego Ría. Es importante conocer a las otras culturas porque el hecho de que no nos conocamos siempre levanta un poco de miedo, de sospecho. Los chavales que tenemos son los chavales del barrio y al final que estén las tres escuelas participando hace que nos conozcamos un poco más todos y que se conozcan entre ellos también. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!